Bienvenidos, pues ya llegamos a Ciudad de México, ahí están bellas artes, pues este es el día número 14 con Barbie Pues vean Acá están los azulejos de Sunburst y allá arriba está la torre, la torre latina Por allá se alcanza a ver, sí, allá arriba, allá arriba Vean los Barbie, acá, acá estoy Ay Barbie, ay Barbie Y sentamos a los Barbie, esto es Reforma y por acá van a ver el ángel de la independencia Ahorita como que va a haber una manifestación, por eso que está todo lleno el ángel, miren Ahí está, y hay mucha gente ahí Bueno, pues ahorita vamos a Chapultepec, que está acá más adelantito, miren Este es el Hotel Four Seasons, está muy bonito Pero pues está un dineral No se preocupen, un día vamos a ser influencers y nos vamos a hospedar ahí Claro que sí Ahí está el osito panda que cantaba Yuri Osito panda, aún no anda Ahí está Chapultepec Vamos Ahora Ahora La Intelligence Y La Max Grゆlda Roa Tara aves Pojillo República Descarga La La 辽 Loary Gracias. Oh, my God, me recuerda a Guadalajara, que está el hombre en llamas. Gracias. 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 Vamos a ir a ese metro. Dice, París, México, Bellas Artes. Voy a mandarle una fotito a Ale, a ver si está la entrada que me dijo. Tipo europeo. Y ahora sí, al reencuentro con mis amigos, sí. Venimos por un pastelito así para la posibilidad. Hola. Aquí estamos comprando el postre. Miren, miren Ahorita les voy a hacer la entrega de sus pedidos Aquí tenemos a Emi, diseñador de Ropita para Barbie Ay, perdón, me estoy estocando mucho Ahora sí, vamos a mostrar la ropita que Le compramos y un regalito Que me dio mi amiga también Jenny Mint Hermosísima, amiga Miren el outfit del Ken, ¿cómo es que te inspiraste? O sea, ¿cómo? O sea, yo digo, las medidas Fue mi inspiración de la semana Muy bien Y esta, pues Margot El dorado El doradito, por ahí viene, y uno de novia Y el de novia, y luego bien chulo porque me los puede hacer De los noventas, miren, este es para un Ken De los noventas Muchísimas gracias y dejas saludos Que te sigan en tus redes sociales, Carlson Síganos en IDOL, 30, todos los martes Todos los diseños Muy bien Ahora sí, nos venimos al metro Con el Bec Bec, bolita Saluda, ahí está Y para qué están las chicas Están dialogando y dialogando Mientras llegamos, ¿a qué parada? A, este, ah, a Belletal A Belletal Vamos a Belletal Nos gustamos muy bien Gracias Carmen Te vamos a estar aquí Muchas gracias por todas las atresiones La comida Sí La verdad estuvo bien, bueno Todo Deli Deli Y Jenny Mint ¿Te gustó el pozole? Sí, el pozole Estuvo bien, Deli Mira qué bonito Bueno, pues fíjense Aquí está el Palacio Nacional Y por acá Porque ya la conocen Ahí está la Catedral Y pues vamos a esperar A que llegue a Lepín De allí va a salir Este agujerito que está ahí Ah, del metro Bueno, ahí está la Torre Latino Sí, ahí Y por acá tenemos el Zócalo Todo está para empezar la esplanada ¿Qué les parece? Vamos acá a los turistas Hermana, para los moños que tú vendes Qué bonitos Mira el de Barbie ¿Ya lo viste? Vean, ese de Barbie Está bien bonito Y ahí también puedes poner accesorios No nada más moños A ver chicos Aquí ya estamos en el callejón Vean qué bonitas cosas tienen aquí Vámonos de este lado Chicos Si andan buscando a Michael Jackson Mira Vean Vean esta ¿Cuál que la estás viendo? Miren, para que pasen aquí ¿Cómo se llama tu lugar? Multicolector Que nos esperamos en el callejón de Giron Esplena con Colombia Ahí está Tomen la foto Si gustas Hay otro local aquí adelante Antes de llegar a la esquina Vas a ver un Batman Ah, ok Ah, ya compré allí una vez Sí Vean Sí Ya vine en noviembre Nada más que brilla mucho Pero ahí está Miren También tienen al Ken Tienen muchas Mira la Kira Los que son fan Y estas sí Están en Chino La Bella Durmiante Esta ya la tengo ¿Cuántas le encaja esta? Ah, la Disney Designer Mira, Pablito A ti que te gustan estas Ay, casi cayó Mira 3,800 No está cara, eh Está bien ¿Ya viste cuál es? Sí, es la Collector Es la Modena Collector Sí, esas las encuentras Nada más en la Disney Store Es la número 1 De 9,800 Tienes razón Wow Esta para los vintage Mira Aquí sí que estás viendo Los moldes Kira ¿Esta quién es? Es Mico Mico El molde es Mico Pero es la edición chica Oye, pues aquí hay muchas Como que un coleccionista vino Y te vendió todo Ah, ven Vean esta 850 ¿Qué tiene ese tajito? ¿Ve? Vean Estamos aquí En el Callejón de Girón En 3,000 pesos Qué bonito está Mira esta 1,350 Para Instagram Wow Ah, también en Instagram Hay que postearlo Sí Qué bonito 8,500 Mira chula La Spice Girl ¿Qué te falta? Aquí la tienen en Girón ¿En cuánto me dijiste? 600 En 600 pesos Ya si le compras muchas Pues te va a rebajar ¿Verdad? Ya por montones Salen más baratas Miren Los amantes de Brad Y acá tenemos Ah, ese Es el ¿Qué? Ajá Hola, bienvenidos A este su canal Telecat Dolls Y recuerden Que en este canal Vamos a hacer rescates En los tianguis De Estados Unidos Y México Bienvenidos Suscríbete Chau 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 Gracias por ver el video.